El Capitán Stanley White, comandante de la 5ª Brigada y el policía más condecorado de Nueva York, ha declarado la guerra al barrio chino. Ya he recibido una queja de ti. Hoy se han efectuado 43 detenciones, 3 redadas en salas de juego y 6 registros en talleres ilegales. Solo tienen que acosar a los chicos de las bandas. Y ahora, un golpe definitivo contra el hombre al que llaman el padrino del barrio chino, Zhou Tai. Señor Tai, ¿puede usted decirnos si realmente existe una mafia china? Señor Tai, ¿qué dice usted a eso? Señor Tai, ¿quiere hacer algún comentario? Vamos a dejarlo todo claro, White, aquí y ahora. Zhou Tai acude al alcalde. El alcalde me llama a mí y la orden que da es tajante. Déjalo. ¿Creen que el juego, el soborno y la corrupción son buenos? No existe mafia china. Esa investigación está solo en tu mente. Esa gente son los mayores importadores de heroína del país. La cuestión es que desistas en tu empeño. Nadie quiere hacer nada, ¿verdad? Si no te gusta, limite. Quizá todos tengan razón. Estoy persiguiendo algo que no existe. Esto no es el Bronx, ni Brooklyn, ni siquiera es Nueva York. Es Manhattan Sur, White. Y puede ser un sitio fácil o puede ser muy duro. Te preocupas demasiado, Stanley. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!